Todos hemos soñado alguna vez con salir de nuestro sistema solar y viajar a otro en la búsqueda de otros planetas habitables. Ese viaje podría hacerse realidad muy pronto. Proyecto Starshot. El viaje a otro sistema solar se hace realidad. Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. El conocidísimo científico Stephen Hawking, el director de Facebook Mark Zuckerberg y el multimillonario ruso Yuri Milner van a hacer algo impresionante, pues planean un proyecto que pretende lanzar pequeñas naves del tamaño de sellos postales al sistema estelar cercano Alpha Centauri. ¿Os parece ciencia ficción? Pues no lo es. Estas tres personas han elaborado un intrigante proyecto que financió el multimillonario ruso Yuri Milner, con 100 millones de dólares, y que pretende ir al sistema estelar más cercano situado a 4,3 años luz de la Tierra. En efecto, el sistema estelar es Alpha Centauri, un sistema con varias estrellas y un pequeño planeta llamado Alpha Centauri BB. Y bueno, aquí tenemos más o menos el sistema Alpha Centauri, que es un sistema muy interesante y os explicaré por qué. Fijaros que esta estrella, Alpha Centauri A, es una estrella muy similar a nuestro Sol. Es un 10% más masiva y tiene un pelín más de radio. Ya de por sí es una estrella bastante interesante por esas similitudes que hay con nuestro Sol. Esta estrella forma un sistema binario con Alpha Centauri B. Alpha Centauri A forma un sistema con Alpha Centauri B y se cree de hecho que son estrellas que se pudieron formar juntas. Pero lo más increíble es que se cree que aquí hay un planeta orbitando a esta estrella, Alpha Centauri B. Y sí que es verdad que ese planeta, aunque tiene un clima inhóspito, podemos decirlo así, ya que se ha descubierto que orbita demasiado cerca su estrella y más o menos se calcula que la temperatura superficial es de unos 1000 grados centígrados, con lo cual ya de entrada eso evaporaría toda la atmósfera, toda el agua posible y es muy complicado que en Alpha Centauri Bb, que es como se denomina ese planeta que orbita a Alpha Centauri B, es muy difícil que tenga vida. Pero hay más curiosidades. Aquí tenemos a Proxima Centauri, que orbita el sistema binario a 0,2 años luz. Relativamente lejos para ser un sistema de estrellas. Pero fijaros que aparte de ser la estrella más cercana a nuestro sistema solar, la más cercana a la Tierra, es una enana roja que ya de por sí no tiene demasiado interés para los astrónomos, pero es interesante ver qué oculta ese sistema estelar, porque es un sistema estelar triple y lo tenemos muy cerca, muy cerca. Ahora bien, es muy difícil detectar desde la Tierra en ese sistema estelar planetas, porque fijaros que los planetas que estén por aquí estarían alterados por las tres estrellas y esto para los astrónomos es muy complicado. ¿Cómo solucionamos esto? Pues sencillamente enviando naves hacia allí para sacar fotografías y posiblemente, si se puede, para sacar algún vídeo. Las pequeñas naves que se envíen allí tendrán que viajar mucho más deprisa que cualquier nave del pasado. De hecho, se cree que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 160 millones de kilómetros por hora. Pero, ¿cómo lograrán llegar hasta allí tan deprisa? La verdad es que con nuestra tecnología de propulsión de cohetes actual tardaríamos alrededor de 20 o 30 mil años en llegar al sistema de Alpha Centauri. Con lo cual, para lograr este objetivo se tiene que investigar otro tipo de tecnología. Definitivamente una tecnología revolucionaria. La verdad es que la tecnología se lleva estudiando varios años y se puede hacer realidad en este proyecto equipando estas pequeñas diminutas naves con velas solares impulsadas por rayos láser. Una tecnología que no requiere ningún gasto de combustible. Los científicos ya llevan tiempo estudiándola y creen firmemente que para este tipo de naves tan pequeñas podría funcionar. De esta forma se enviarán tan pronto como sea posible una flota de pequeñas naves al sistema Alpha Centauri, que viajarían más o menos a la décima parte de la velocidad de la luz. Y todo esto haciendo fotos de todo lo que vean a su alrededor en ese largo viaje. Una vez lleguen al sistema de Alpha Centauri enviarán las imágenes a nuestro planeta, que tardarán más o menos cuatro años en llegar hasta aquí aproximadamente, que es la velocidad de la luz. Lo más increíble de este proyecto es que en tan sólo 40 años podríamos por fin salir de nuestro sistema solar y conocer otras estrellas, algo que todos los astrónomos soñamos alguna vez en toda nuestra vida. Y bueno, según los organizadores y el propio Yuri Milner, el proyecto será absolutamente transparente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es un proyecto totalmente en aras de la ciencia y que no se va a ocultar nada, ni tanto la información que se consiga, ni tampoco los resultados finales a los que tendrán acceso todos los astrónomos y todo el mundo desde sus propias casas. Con lo cual es obvio que el proyecto es más que interesante. Y yo pregunto, ¿qué encontraremos allí? ¿Qué pasaría si esas pequeñas naves se topan con vida alienígena? Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!